Productividad Arata ¿Cómo puedes incrementar la productividad de los esfuerzos que inviertes en tus proyectos? Imagina que necesitas cerrar más tratos. Lo que quieres es darle el mejor uso a tus habilidades profesionales para resolver cierto problema en tu trabajo. ¿Pero cómo logras una mejor tasa de conversión de ventas? ¿O cómo puedes hacer de tu trabajo algo más atractivo? Aprende de los mejores vendedores. Para mejorar tus habilidades en ventas, necesitas observar a los mejores profesionales en ventas. Ellos no esperan parados detrás de un muro esperando que los clientes pasen por la puerta. No. Ellos están buscando de forma activa formas para atraer más negocios. Imagina, como por ejemplo, si tienes una granja abandonada para vender. El establo está en ruinas. Las tierras no han sido utilizadas para la cosecha durante muchos años. Está llena de piedras, de hierba mala. La cerca está rota. Las fotos del terreno fueron tomadas con un viejo celular de baja resolución en un día nublado. Por ello, es muy difícil percibir algo del lugar en esta foto. El vendedor pasivo es aquel que tomará las fotografías malas y las ponerá para hacer publicidad. Colocará el precio y la localidad y es todo. Y estará esperando mucho tiempo hasta que alguien responda al anuncio. Ahora, un vendedor proactivo, primero que todo, va a buscar mejores fotos. Quizás se rentará un drone para sacar fotografías aéreas que den una mejor sensación del terreno, de la localización. Y él hará algo que llamamos ver más allá de lo que está al alcance. Ese es el tema del vídeo de hoy. Por favor, escríbelo en tu cuaderno. Ver más allá del alcance es entender el potencial de las cosas. Un buen profesional pondrá menos énfasis en el estado actual de las cosas. Él venderá el potencial. Él puede estudiar, por ejemplo, diferentes tipos de granjas que son posibles en este sitio. Él hará una investigación para identificar los granjeros cercanos que están bien, que están buscando más tierra para que puedan hacer más cosas. Una alternativa es pensar diferente. Es, por ejemplo, ver qué municipios están cercanos y ver qué negocios pueden ser construidos en esta tierra. Si él se da cuenta, por ejemplo, que hay grandes almacenes que pagan una renta costosa, en el perímetro humano, él puede programar reuniones con los dueños y ofrecer ese terreno para construir un almacén. ¿Por qué no? En otras palabras, eso es todo para ilustrar. Lo que queremos es desarrollar la habilidad de ver el potencial, de ver en qué pueden se convertir las cosas. Esto es ver más allá de lo que actualmente es. Nunca te quedes estancado con lo que es hoy. Así es como expandirás tu trabajo de una forma distintiva. Y cuando desarrollas tu poder de visualización, puedes añadirte valor a lo que existe. Y esta es una habilidad muy valiosa. Prueba rápidamente la viabilidad de tu visión. Una preocupación. Tu visión inicial no siempre es factible. Puede haber, por ejemplo, regulaciones que prohíban construir un almacén en este terreno, el cual es solamente para uso agrícola. No sé. O quizás no hay nadie interesado en implantar ahí debido a una sequía regional. No sé. Pero es importante soñar y visionar múltiples posibilidades si queremos ser proactivos. Pero no queremos atraernos mucho a una sola idea que pueda no ser factible. Para evitar esto, probaremos nuestra premisa lo más rápido posible. Para no invertir mucho tiempo, mucho dinero en algo que tenga pocas posibilidades de éxito. Todo lo que hemos hablado hoy tiene gran utilidad en tu planificación personal y en la forma en la que diriges tu vida profesional si, por ejemplo, eres un empleado en una compañía. Sin embargo, eso todo es incluso más importante si eres un empresario o si eres un profesional independiente. En estos casos, te recomiendo fuertemente que veas el video de nuestros cursos empresariales. Hay un enlace aquí para ver más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!